Es candidato a una cirugía de alto riesgo si no se somete a este tratamiento de fisioterapia. Svonko Makovic padece serios problemas de salud en la columna vertebral y debe recibir sesiones de fisioterapia. Tras la determinación de un juez podrá programar tratamientos. La sala penal tercera de La Paz ha razonado y ha visto con la verdad material que significan esos certificados médicos y esos estudios clínicos que el señor Makovic está enfermo y necesita sanarse. Pero además el permiso para que él salga todos los días a hacer su fisioterapia en la mañana y en la tarde. Svonko está acusado por el delito de supuesto terrorismo. Fue detenido en forma preventiva el 2010. Fue aprehendido el 19 de marzo del año 2010. Iba a cumplir ocho años de detención preventiva absurda, abusiva, injusta e ilegal. La defensa explicó que ahora está arraigado y debe presentar dos garantes. Ponerle escoltas, arraigo, dos fiadores personales, dos personas que garanticen con sus bienes en caso de fuga.